Desde Calima Centro Comercial damos un cordial saludo a todos los que a esta hora nos ven a través del Canal 14, el Festival Millonario de Amacén en la 14 como siempre, desde Calima Centro Comercial en la ciudad de Bogotá, le recordamos que cada semana son 214 bonos de 114 mil pesos que Amacén en la 14 sortea entre sus clientes, hoy nos acompaña el delegado de la Secretaría de Gobierno, el señor Jorge Espitia, quien es el encargado de verificar que todo el sorteo se rija dentro de las normas legales, nuestra compañera Liliana Huitrago quien nos ayudará a ver quién serán los ganadores los que participan en este Festival Millonario, a la cuenta de tres compañeros, a la una, a las dos de las tres, tiquetes arriba, para conocer el primer ganador de un bono de 114 mil pesos, son 214 bonos semanales que sortea Amacén en la 14 entre sus clientes, vamos a verificar que el tiquete esté en perfecto estado con los datos completos y que además pertenezca al sorteo del Festival Millonario, el primer ganador, ganadora Carolina del Pilar Gutiérrez, para ella felicitaciones, tiquetes arriba, bono 2, vamos a verificar que los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico, es importante que sus datos estén completos para poder entrar a participar, el bono número 2 es para Sonia Acosta, felicidades para ella, tiquetes arriba, bono 3, ahí vamos a verificar, datos completos, si ustedes quieren conocer los ganadores del Festival Millonario y demás sorteos pueden hacerlo a través de www.ademacénelacatorce.com.co, bono 3, no tiene número telefónico, ahí quedaría anulado, no entraría a participar, qué lástima compañeros, tiquetes arriba, bono 3, es importante que sus datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico en caso de ganar con nosotros, aquí no pertenece al Festival Millonario tampoco, queda anulado, no pertenece al Festival Millonario, tiquetes arriba, bono 3, les recordamos que ustedes deben de ingresar en el buzón 14, el cupón que dice buzón 14 en negrilla en la parte superior, Festival Millonario, ese es el que se valida al momento de realizar este sorteo, el bono 3, felicitaciones, María Mercedes Ángel, felicitaciones para ella, tiquetes arriba, bono 4, invitación muy especial para que ustedes conozcan Calima Centro Comercial en Bogotá, en la avenida calle 19 con carrera 30 en Paloquemao está Calima Centro Comercial y almacén en la 14, el bono 4 es para Claudia Milena Suezca, felicidades para ella, tiquetes arriba, bono 5, vamos a ver quién se llevará otro bono de 114 mil pesos, son 214 bonos semanales que sortea almacenes la 14, bono 5 es para Mónica Pinzón Romero, felicitaciones para ella, tiquetes arriba, bono 6, ustedes pueden participar por compras superiores a 14 mil pesos en nuestros almacenes, reciben un cupón y ese cupón lo depositan con sus datos personales, el bono 6, Miriam Valencia Blandón, felicidades para ella, tiquetes arriba, bono 7, vamos a verificar que los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico, el bono 7 será ganador o ganadora, el señor Ernesto Flores Galeano, felicitaciones para él, tiquetes arriba, bono 8, ahí verificamos, datos completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico, el bono 8 no tiene número telefónico, queda anulado, tiquetes arriba, bono 8, les recordamos que ustedes pueden actualizar sus datos personales en los puntos de información de nuestros almacenes en el país, el bono 8 es para Gerardo Arturo Meléndez, felicidades para él, tiquetes arriba, bono 9, vamos a verificar datos completos, el bono 9 será ganador o ganadora, vamos a verificar quién será un nuevo ganador con almacenes en la 14, el bono 9 es para Rosa Margarita Correa Duarte, felicidades para ella, tiquetes arriba, bono 10, ahí verificamos los datos completos de nuestros participantes, vamos a ver quién se lleva el bono 10, felicidades para Yanely Quiñones, para ella felicitaciones, ganadora del bono 10, cada semana almacenes en la 14 realiza el sorteo del Festival Millonario y ustedes pueden seguir participando con nosotros.